hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal vuelta de la copa chile en 2024 la universidad de chile se enfrentará a coquín bunido recordemos que en la ida los azul y los piratas quedaron empatados 0 a 0 con este resultado la llave queda abierta y está para cualquiera en seguir en competencia así formaría el equipo de fernando díaz con diego sánchez en el arco bruno cabrera manuel fernández elvin hernández y sebastián cabrera en la primera línea en el mediocampo arrancaría dylan glavi alejandro camargo benjamín mosquera benjamín chandía y juan cornejo y en el ataque estaría solo alejandro azúcar por su lado el equipo del técnico gustavo álvarez irá con gabriel castellón en el arco emmanuel ojeda franco calderón y fabricio formiliano conformarían la zona defensiva en el mediocampo estaría matías sepulveda charles aránguez marcelo díaz israel poblete y jose castro y en el ataque estaría cristian palacios y leandro fernández este partido se desarrollará en el estadio nacional este domingo 13 de octubre a las 8 de la noche hora local sporting cristal comprará el pase de gustavo casonati según reveló el diario deport sporting cristal ha decidido quedarse con el pase del futbolista en un período de tiempo por definirse cuando éste sea oficial hay que recordar que a principios de año el ex jugador de krisiuma recibió ofertas de un par de clubes de la serie a sin embargo en su entorno consideraron favorable la propuesta de cristal ya que creían que el club tenía grandes objetivos al ficharlo ante esto rafo indicó que el volante tuvo un buen desempeño que lo colocó en consideración para la institución celeste en ese sentido el directivo celeste reveló que casonati y sporting cristal tiene un acuerdo exclusivo para la renovación si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo